¿Qué tal amigos? Buenas noches, les podría decir porque estoy grabando de noche Bueno, hoy estoy haciendo unos planes, ¿verdad? Y pues obviamente tenía los que siguen el canal, tenía un dinero guardado que era de la Pulsar que vendía anteriormente, ya como tres meses sin generar nada, estaba guardado en el ropero sé que les estábamos enseñando eso de invertir, pues bueno, ahora se me dio la idea por lo que es opté por invertirlo en la aplicación No, ya vieron que hicimos unas inversiones por medio de mercado pago que son los ahorros, los que pueden ver aquí, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer con No, solamente que es una cantidad un poquito más fuerte y vamos a ver sus rendimientos diarios Esperemos que salga bien, vamos a enseñárselos a invertir Ya hemos hecho la, va a falta que hagamos la transferencia lo vamos a hacer todo aquí para que vean que no es chanchullo ni nada por el estilo o que nomás es prestada la cuenta, no, nada por el estilo así que vamos a proceder, aquí estamos en No Aquí entro, listo, aquí ya solicité la tarjeta, o sea, esto es nuevo, ¿vale? Aquí dice entrega estimada el día 12 de marzo, entra al domicilio, ta, ta, ta Ya tienes en tu cuenta nada, ¿vale? Hace el primer depósito, aún falta que lo haga Ok, ahorita vamos a ver, vamos a ver ahorita Ok, hago un lado esto y aquí tengo el otro teléfono Desde aquí voy a hacer este, la transferencia Permítanme Ok Ojo, muy importante, aquí es muy, muy, muy importante que sepan Que en este caso, como apenas es nuevo la tarjeta, no me está permitiendo agregar cantidades fuertes A lo que va a ser, que va a ser una cantidad muy, algo pequeña Ok, igual vamos a comenzar con esa Quisiéramos ingresar más Hay unas personas que estoy platicando con otras personas y me dijeron que este ¿Cómo se llama? Lo pueden, hay unas personas que les permitía depositar ya hasta 250 mil Yo en este caso no me lo permite Aquí pueden ver que vamos a depositar Tenemos la cantidad de, a ver De 24 mil 542 con .72 y aquí tenemos nada, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a irnos a lo que es a hacer el primer depósito Y aquí viene mi número de cuenta, entidad, etc, etc Y como pueden ver, puedes depositar hasta 24 mil 328 Es lo que vamos a depositar Ahí viene la clave, número de cuenta y el beneficiario Ok Voy a escribirlo O creo que no Lo voy a copiar y me lo voy a mandar por Facebook Facebook, permítame No, es más, lo vamos a hacer aquí en vivo Para que ustedes vean No, mejor si me lo mando Para más rápido Y la cerré Listo, aquí ya tengo el número de cuenta Lo voy a dar pegar Voy a continuar Y aquí está Aquí le voy a hacer un poco más de brillo Pues que se ve así porque la pantalla está dañando Bueno, así se ve de por sí Beneficiario Ok, le puse beneficio a mí El concepto Mío 24 mil ¿Qué? A ver, permítanme 24 mil ¿Qué era? Ay, Dios mío Les digo, esto es lo que teníamos De nuestra moto Lleva tiempo Ahora sí, ahí estaba arrumbado Bueno, no lo ocupábamos Un 24 3 según era para un local Pero no saben que queremos viajar Y Pues así va a ser Este concepto Que vamos a intentar viajar Y estos van a ser también Algunos de nuestros ingresos Ya que si llegamos A tener Una buena Este Así como Una buena cantidad De aquí nos podríamos mantener Obviamente Pues No sé Por 100 mil Son como 15 mil pesos No Ajá Como por 100 mil Son como 15 mil pesos al mes Cada año, perdón Y mil 500 al mes Más o menos Mil 200 Mil 100 Más o menos Ahorita vamos a comenzar Con esta cantidad Y le vamos a dar Continuar Ay, aquí me voy a llevar Un código Aquí tenemos el código Lo vamos a ingresar Ingresamos en el último número Y le damos Continuar Y listo Enviar Listo Aquí podemos ver Ya ahí dice Todos Para que vean Que si fue Hecho Vale Es que no se hizo Claro que se hizo Vale Finalizar Y ahí se cobró Todo lo que fue Ahí está Ya en No Ahí está Me acaba de llegar Este mensaje Este mensaje Este mensaje Ya no lo voy a ocupar Y aquí podemos ver Recibiste una transacción Miren Ahí está Recibiste una transferencia 24,700 Ok Y esa es la motito Que queremos Verdad Pero no se ha podido Comprar Bueno Ahora estando aquí Ya tenemos Este dinero Miren 24,328.73 Bueno Ahora Aquí Ya lo podremos dar acá Miren Ahora le vamos a empezar Ahora Dice Ingresar Tu número De celular Ahí está Nuestro número Lo voy a tapar Y me llegó Un código 60 Ya me llegó El código Arriba También pudieron ver Vamos a continuar Tu dirección Tu dirección Cambió Aquí le vamos a poner Dirección En la misma Continuar Aquí en Si apure Nula Ayuda Te acompañaremos A todo el proceso Así Ok Le vamos a continuar Hacerlo en otro momento Continuar Ah ok Aquí ya me va a pedir Fotos del No No tengo La foto De mi credencial Continuar Voy por mi credencial Permítame No voy a cortar El video Que yo Dejo Este teléfono Y ahorita Vengo Listo En este caso Yo traigo Mi credencial Y voy a comenzar A validar Vale Voy a tapar Algo de mi De mi información Así Disculpen Y ahora Del otro lado Aquí creo que también Te mandan Una tarjeta Ay una selfie Este proceso Ya lo había hecho Anoche Esta cuenta Apenas la abrí Y recién De tus datos Documentos Eso ya lo había hecho La van a tener que validar Dice Graba tu video Selfie con tu cámara frontal Y después Captura tu Dice Graba un video Graba tu Dice Ok Aquí dice Esta Dice Video Selfie Más cine Graba tu video Selfie con cámara frontal Y después Captura tu Dice Con la cámara Trasera Automáticamente Unos tips De video Dice Retira tu cabello En la área No sé qué Busca una conexión Y que me va a Grabar video Ahí le puse La pantalla Y aquí me dice Que Fórmula la Listo 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 Vamos a ver Viendo información Vamos a ver qué pasa Me hizo grabar un video Donde estoy yo Uy Que malos Vamos a ver Vamos a enviar un proceso Estamos subiendo No te vayas Super Ya tenemos tu video Ahora puedes continuar Para confirmar Continuar Estamos revisando Tus datos Masculino Etc Etc Ok Ok Listo Esto fue Fue un hueso duro De ruedor Lo que viene Será más fácil Solo falta que Respondas cuatro preguntas Y firmes con tu contrato Actualizado Continuar Preguntas para conocerlo mejor Dice Son preguntas Muy sencillas Que haremos Para conocer mejor Y que necesitemos Por regulación Responder preguntas ¿Cuál crees que ganarás? Depositarás Al mes Con tu No sé Y le vamos a poner esto ¿No? Veinte mil a cincuenta mil Y aproximadamente ¿Cuántas transacciones crezcarás? No sé Entre Son muchas Once a veinte Pero Vamos a ponerle eso ¿Cómo planeas hacer pagos? Con depósitos Con tus productos No Transferencias Depósitos en efectivo Serían ambas Y SP Mejor Para que usarás Tus productos No Gastar Gastos personales Gastos relacionados Con actividades económicas Gastos personales Y verificando información Les digo Esto es la estación De esta inversión Porque recuerden Queremos viajar Por todo México Nuestra moto Y estas son Algunas de las inversiones Que tendríamos Mientras estamos Viajando por México Podríamos estar Generando y generando Obviamente Aún no podemos Pero esa es la idea O esa es la meta ¿Ok? Aquí confirmar Soy yo mayor de edad ¿Ok? Dice Este arroz Ya se coció Ya puedes empezar A destruir La mayoría De los beneficios Aquí también Me llevo un correo Beneficios de tu cuenta Nuevas Depósito Y como ves Comenzar a crear Tu dinero Cerrar Vamos a esperar Actualizamos Y listo Ahora nos vamos aquí Y aquí Y le vamos a dar aquí Crear otra casa Aquí Vamos a ponerle Agregar Le vamos a agregar En esta cajita Lo que haremos Crecer Y podrá cumplir Tus propios Propósitos Más rápido Cuéntale Este secreto A alguien Para que su dinero También empiece Corre la voz Le damos Ok Y listo Al parecer Es esto Miren Déjenme borrar Los correos Ahí perdón Ahí se vieron Bueno No afecten nada Pero Borro Miren Estamos Ya Ya es de madrugada Son casi Ya las 12 Son 11.35 Y fue nuestra Primera inversión Que hicimos ¿Vale? Total de cajita Aquí Según vamos A generar Este 15% Anual Ok Crea tu cajita Y listo Vale Aquí vamos a retroceder Y Transferencia Recibida Ok Y tu dinero En tu cajita Y ahí está Y vamos a ver Recibir Recibir Dice Este mes Aún puedes recibir Esto Ya Miren Esto es lo que les decía A varios amigos Le desaparecía esto En este caso Pero En este caso Hay algunos Que les pide Lo que es Del Su RFC Y todo eso Para quedarse De alta Y tengan cuidado Igual en Bitso En lo que es de cripto También te pide Primero te deja No sé 5 mil pesos al mes Pero no te pide Nada del SAT Ni nada de eso Pero posteriormente Ya te lo pide Por si quieres Seguir subiendo de nivel Ahorita vamos a esperar A ver que pasa De mañana pasado Recuerden Estamos a 28 De febrero Pues por el momento No creo Agregar más Aquí Dice copia Comparte los datos De tu cuenta No para recibir dinero Pues estos son los datos Que vimos hace un ratito ¿Vale? Así que pues por el momento Es todo A ver si podemos Agregarle más dinero Para que estemos Generando un buen ingreso ¿Vale? Por el momento Aquí los dejo Espero que les sirva Este video Ya vieron Si dieron una idea Vamos a esperar También les voy a hacer Un unboxing De la tarjetita A ver como llega ¿Vale? Espero que les sirva Este Ahorita estamos Viendo con unos amigos Que nos vamos a asociar De incrementar esto Entre 4 amigos Vamos a dividirlo Entre 25 27 Para generar A ver Queremos generar 1500 al mes Esa es la idea Esperemos que lo podamos lograr Estamos viendo eso Y como nos lo vamos A repartir ¿Vale? Eso también Estudios lo pueden hacer Con otros amigos Que les gustaría invertir Para empezar En esto Esto es de nuestra moto Obviamente se va a retirar Más adelante Pero esto es para que vean Que son cuentas reales No son cuentas No son cuentas Demon ¿Vale? O simuladores Nada Aquí es Esto como les dije Estos van a ser reales Obviamente Todos bajo su responsabilidad Yo no soy ningún Asesor financiero En el por el estilo Solamente es algo que Yo estoy haciendo Bajo mi riesgo También ustedes ¿Vale? Ahora sí Sin nada más que decir Me despido Hasta un nuevo video Bye Cuídense